Caminé tu senda un día Y a tanto escuchar tu canto aprendí tu melodía Y vivo la sinfonía de tu delicado encanto Caminé tu senda un día Y hoy me veo entre tus alas Para volar las montañas que no había podido andarlas Y agrego mis simples coplas esperando que algún día Lleguen a formar el canto de tu bella melodía Prendiste mi voluntad con solo un beso Y anidaste ilusiones en mi pecho Hicimos de nuestro nido un solo lecho Y el amor hoy nos entrega sus derechos Caminé tu senda un día Y hoy me veo entre tus alas Para volar las montañas que no había podido andarlas Y agrego mis simples coplas esperando que algún día Lleguen a formar el canto de tu bella melodía De tu bella melodía Lleguen a formar el canto de tu bella Y hoy me veo entre tus alas Y hoy me veo entre tus alas Y hoy me veo entre tus alas Y hoy me veo entre tus alas